No llores, princesa Se la arruinó tu vida y tu corazón No llores, princesa Se lo único que te ama Ese soy yo No llores, mi reina Si yo no supo darte Tanto valor a tu corazón Aunque ya, que no supo darte Yo estaré aquí Y hace tu vida llenarte Y aunque ya, que no supo darte Yo estaré aquí Y hace tu vida llenarte Y seré yo Creo que siempre te dará su amor Creo que siempre te dará calor Creo que siempre te dará su vida Y su corazón Y seré yo Creo que siempre te dará su amor El que siempre te da la calor El que siempre te da la suya Y su corazón seré yo Es el soledad 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 Y aunque ya Yo no supo amarte Yo estaré aquí Y así tu vida llenarte Y aunque ya Yo no supo amarte Yo estaré aquí Y así tu vida llenarte Seré yo El que siempre te dará su amor El que siempre te dará calor El que siempre te dará su vida El que siempre te dará calor 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 El que siempre te dará su vida Gracias por ver el video.